Segundo bloque en Banda 3.0 y estamos ahora con Paula Torres, bueno Paula siempre preocupada y siempre contándonos aquellas cosas que nos hacen bien, esas cosas distintas a las que estamos acostumbrados por ahí y hoy con un tema muy especial que tiene que ver con la vida de Francisco quizás antes de ser Francisco, con la vida de Bergoglio hoy transformado en Francisco. Buen día, muy buen día para todos en casa y como decís vos, siempre es noticia hablar del Papa y sobre todo esto que nos representa reflexión, ejemplaridad, enseñanza y para hablar de esto nos visita, tenemos el honor de recibir esta visita a Marcelo Figueroa, escribió un libro lindísimo, Diálogo Vigente, Biblia, Diálogo Vigente que acá tengo en mi mano y nos va a contar que fue esta experiencia de realizar 31 programas junto al Cardenal Jorge Mario Bergoglio y poder trasladar todo este lenguaje televisivo a este libro y gracias por acercarte acá a nuestro programa de hoy, emocionante, ¿no? Bienvenido. Gracias Paula, gracias Horacio. No, emocionante fue una experiencia muy importante, obviamente ninguno de los tres imaginábamos que uno iba a ser Papa, bueno sabíamos que el Rabino y yo no íbamos a ser Papa, yo soy protestante, pero ninguno imaginaba que Bergoglio iba a ser Papa, que iba a ser el único programa que un Papa iba a tener en televisión, un ciclo televisivo. En el mundo, ¿no? En el mundo, que es digamos un suceso televisivo importante, pero yo diría no tanto, digamos desde lo anecdótico, sino desde el significado que en sí tenía el programa, porque al ser un programa en donde tres personas de tres confesiones diferentes, desde el Rabino Abraham Escorca, el Cardenal y Juaniquín Te Habla, tratábamos cada uno de abordar los distintos temas, no temas de religión, sino temas sociales, justicia, la paz, la igualdad, solidaridad, desde nuestra propia óptica de fe. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Ninguno de los tres licuó o negó o hizo una ensalada rusa de su propia concepción, sino que tratábamos de construir una idea en general en la cual podamos decir, bueno, con esta idea, con esta forma de tratar este tema nos sentimos cómodos. Marcelo, ¿cuándo comenzó este programa que se dio por el canal 21? Sí. El canal del Arzobispado. El canal 21 Arzobispado. ¿Cuándo comenzó este programa y cuánto duró, digamos, para llegar a la recopilación o para llegar a la construcción de este libro? El programa comienza en octubre del 2010. La propuesta yo se la hago a Bergoglio en septiembre del 2010. Primero, obviamente, a los directivos del canal 21 Arzobispado de Buenos Aires, quienes me dijeron, bueno, si lo convences al Cardenal de estar en televisión, hacelo. Y se lo propuse y después algunas ideas de le hagamos cuatro nada más o vas a ver que no va a andar, yo no sirvo para la televisión y demás. ¿Y qué pasó? Hicimos cuatro, nos propusimos hacer cuatro y finalmente nos sentimos bien, los tres en hacerlo, él especialmente, hicimos 31. El último lo grabamos en diciembre del 2012, quedamos en grabar uno en marzo aproximadamente del 2013. Cuando él fue finalmente... Desde luego que no lo pudimos hacer porque, bueno, él ya estaba en Roma, ¿no? Quedó la escenografía y todo el estudio nuevo preparado esperándolo y él no volvió, ¿no? Sí, quedó la escenografía y que hay gente que, por ejemplo, con Paula, que lo sufrió ahorita. Pero no, lo interesante de la experiencia, digamos, es que tratamos de hacer visible lo que para nosotros era habitual. Y lo importante del programa para nosotros era generar un clima distendido de diálogo y de encuentro. Concibiendo el diálogo no como la necesidad de yo simplemente decir cuál es mi parte de la verdad o la verdad, sino tratar de escuchar al otro atentamente, comprenderlo, meterme en los zapatos del otro, por qué piensa de esa manera y tratar desde mi propio pedacito de la verdad construir juntos algo diferente, unidos y en un espíritu distendido de diálogo. Y fue lo que también traté de hacer en el libro, ¿no? Digamos, que el lector pueda sentirse parte del programa, o en este caso del libro, reflexionar junto a nosotros y después, obviamente, mejorarlo con sus propios pensamientos sobre cada uno de los temas. Marcelo, la historia de Bergoglio antes de ser papa, y vaya como prueba este programa, en donde vos bien lo contás, había diversidad de opiniones, había diversidad de creencias o de religiones, muestra lo que es hoy Francisco como papa en su actividad, digamos. Vos ves, cuando lo ves a él, cuando escuchás lo que dice, lo que hace, ¿no te sorprende, teniendo en cuenta lo que hizo en este programa y lo que vos bien recopilás en este libro? No, por supuesto que no. O sea, no me sorprende ni estaba seguro, aparte, que se iba a hacer así. Porque, bueno, un hombre de una coherencia muy importante, digamos. Vamos, yo siempre digo que la semiótica del papa consta de tres partes, ¿no? Una es la habilidad que tiene de comunicación, de comunicar lo complicado de una manera simple y de comunicar una verdad teológica profunda en una forma sencilla que hasta un niño no puede entender. Eso está basado en una interpretación cristiana, digamos, de la comunicación, porque Cristo hablaba de esa manera. Otra es los gestos, o sea, cuando él se acerca y ves a un niño que no lo hace para las cámaras, sino lo hace en forma habitual y, digamos, en forma de sentimiento, es otra forma de comunicación, los gestos. Y por otro lado, por último, lo que vive. Entonces, lo que dice, lo que hace y lo que vive, para él es exactamente una unidad. Entonces, estaba seguro que se iba a hacer así. Sorprende al mundo, a mí no me sorprende. Lo que sí veo es que muchas partes, digamos, que están en el libro, yo las escucho ahora en las homilías, en las misas, y que lo dijo en el programa, obviamente, porque está diciendo lo mismo que decía aquí en Buenos Aires. O sea, Francisco sigue siendo Bergoglio. Sí, por supuesto. Digamos. El mismo padre Jorge, el mismo arzobispo, el mismo cardenal y el mismo papa. ¿Cómo recibe él la noticia, Marcelo, de la publicación del libro, ese diálogo que podés tener con él? Y, bueno, ¿cómo toma toda esta iniciativa tuya? Bueno, la verdad que lo tomó bien. Yo, obviamente, lo consulté a él de la idea de hacer el libro, de compilarlo. Él me dijo, sí, adelante, me parece que es muy bueno que lo pongamos, el programa nuestro, siempre lo haga el programa nuestro, en una forma escrita, como un documento. Y, obviamente, después hablé varias veces con él sobre el libro, le acerqué algunos capítulos, y después recibió la autorización para hacerlo, y con mucha alegría, y ya lo tiene con él, también para leerlo. Y, bueno, desde luego que también, cuando el programa gana el Martín Fierro honorífico... Sí, nos salvamos. Ahí está viendo las imágenes justo recién. Sí, todo, digamos, se potencia mucho más. Porque el canal es un canal abierto, y bueno, ahí pudieron recibir este... Claro, el canal, que fue un poco de confusión doble, digamos, el canal 21 es un canal abierto, no es una señal de cable, por eso participó en la premiación de los Martín Fierro. Y después no fue Martín Fierro al Papa, obviamente, que el hecho de que el Papa estudia en un programa fue absoluto en el tema de la decisión de dar el premio. Pero lo que se promió fue el programa en sí. Entonces, Martín Fierro fue al programa Biblia Diálogo Vigente, del canal 21 de la Zodispado, que es un canal de aire. Marcelo, ¿qué sentís hoy cuando lo ves al Papa? Y haber tenido esta convivencia de realizar 31 programas, 31 diálogos profundos, y verlo hoy desde el Vaticano, toda su actividad en el día a día. Tengo dos sensaciones. Una sensación, desde luego, que lo extraño desde el punto de vista personal. Extraño los diálogos personales, extraño el programa, extraño las charlas de café o de mate que teníamos. Y por otro lado, lo veo pleno, lo veo feliz, lo veo en paz. Y creo que toda su vida Dios lo preparó para este momento. Y creo que él lo sabe. Me parece que él no tenía una ambición de ser Papa. Sí creo que tiene una sensibilidad profunda de dedicar su vida de una manera de ofrenda a la Iglesia que tanto ama. Y que, bueno, en ese sentido, creo que cuando él toma la decisión de ser Papa, de aceptar el ofrecimiento de ser Papa, de alguna manera su corazón se llena de paz porque cree que está haciendo justamente lo que Dios quiere. Marcelo, ¿ya leyó el libro, Francisco? ¿Le dio la bendición? Espero que sí, yo se lo mandé. Está votado en algunos lugares, así que vamos a pedir a Editorial Planeta para los que no leyeron todavía. Y, bueno, Marcelo tuvo la amorosidad de regalarme el libro, así que si yo lo consigo voy a traer uno para que lo pueda llevar alguno de los amigos de Banda 3.0. Qué bueno, lo van a hacer muchos seguramente. Así hacemos un círculo. Si lo consigo, lo traigo así. Sí, si no, te puedo conseguir. No, 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 no es la idea. Bien. Así que, Marcelo, bueno, querés cerrar de la manera que quieras cerrar, con un mensaje final del libro, sobre todo esto de que es un libro para reflexionar, leer, releer. Dos cosas, Pablo, si me permitís. Primero, que yo creo que es un libro que no habla del Papa, sino que el Papa habla de sí mismo. Primero. Y segundo, que el libro en sí tiene un mensaje profundo. El mensaje para mí, más allá de la religión, es que las personas que pensamos diferentes, que vivimos de una manera diferente, no solo tenemos la oportunidad, sino la obligación de sentarnos a dialogar adultamente y encontrar en que las diferencias no deben ser una excusa para enfrentarnos, sino una oportunidad para acercarnos y para conocer al otro. No es de un lugar de poder, no es de un lugar de creerme yo el dueño de la verdad, sino que la verdad me posee a mí y a los demás. Y yo soy completo en mis pensamientos, lo que soy, en la medida de que incluyo al otro. En la medida de que los tres, en este caso, nos escuchamos, nos respetamos, podemos dialogar, aún pensando diferente, estamos creando la cultura del diálogo, que es tan importante, me parece, en el país que estamos y en el mundo en el cual vivimos. Marcelo Figueroa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y felicitaciones por el trabajo. Gracias, felicitaciones por el libro y gracias Horacio, primera vez que compartimos el espacio juntos. Me encanta, lo extraño Hernán, pero me encanta. Se lo extraña, se lo extraña, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Bueno, el jueves te esperamos igual. Perfecto, acá estaré. Muchas gracias por venir y felicitaciones por el trabajo. Bueno, vamos ahora con Nuria con un tema que no es tan gratificante ni agradable como este, está junto a Especialistas para darle un poco de claridad a la gente sobre esta modificación a ganancias y a los bienes personales.